Z2 Hachimutulios ¿Salió bien ahí? Ahí voy ¡Aza! Pero casi sea, no sé cuándo Será la próxima vez que te vea Así que seré breve Es cierto, parece que llueve Y son las nueve, creo No sé por dónde arranco Recién me levanto, deshávito Igual no duermo Tengo un cuaderno que es de mil colores Menos blanco Estoy nervioso y hablo mucho Pero quiero escucharte He liberado este momento Siento que quieres quedarte Ya ha pasado el tormento Podrías acomodarte El día se hace tarde ¿Qué hacemos en este instante? Ya sé, perdón No es que me arrepentí Y sí sé que te dolió Pero hoy ves que algo prendí Cuando te vi Cuando lo sentí en carne propia Lo entendí Nunca en mi vida Hice lo que quise para mí No llores Mi pedido es en vano Ya lo sé Cuánto te he subestimado Y hoy me ves Con el daño Es un costado El precio de haber pasado Los años sin lucidez No llores Mi pedido es en vano Ya lo sé Cuánto te he subestimado Y hoy me ves Con el daño Es un costado El precio de haber pasado Los años sin lucidez Ya no busques culpables Yo te digo el tren Yo no supe quererte Por no saber cómo estar viendo Me arrepiento Lo intenté Con todo mi sed Hasta mi aliento Modifiqué Sin saber por qué El agua hierve Ya sé Y la verdad no me interesa Todo este tiempo intentando armar Tu rompecabezas Siento todo Gracias a mí en este juego Está de más Hay que seguir el compás Del corazón Que no tropieza Pero Basta con eso Basta con hacer Oídos sordos Al buzarrón de los sesos Basta los besos Y si no se arrinconan los excesos Para mí el hecho de hacerme caso Es más que un progreso Y eso es todo Después veré cómo encuentro el modo Es un capricho Un propósito Lo estoy averiguando No quiero acomodarme Quiero encontrar mi tono Hay lugar para jugar Y yo lo sigo buscando Solo lloré Mi pedido es en vano Ya lo sé Cuánto te he subestimado Y hoy me ves Con el daño encostado El precio de haber pasado Los años sin lucidez Solo lloré Mi pedido es en vano Ya lo sé Cuánto te he subestimado Y hoy me ves Con el daño encostado El precio de haber pasado Los años sin lucidez Te estaba esperando Gracias por ver el video